Bien, ¿verdad? Bien, realmente un resultado que lo firmamos antes de arrancar el partido, uno a uno entre Paraguay y Argentina, Argentina-Paraguay, un resultado que realmente era un resultado que todos pretendíamos, en verdad decíamos todos antes del partido, ojalá al menos rescatar un puntito, un empate en Buenos Aires, en la Bombonera. Empató la selección que empezó ganando y nos ilusionó con una victoria a todos, en verdad. Pero bueno, 30 minutos excelentes de Paraguay, ahí podemos ver en pantalla el penal, mirá cómo ejecuta el penal Ángel Romero, por favor, descolocando totalmente a Barquero Armani de la Argentina, penal para Paraguay, arrancaba ganando la Albirroja, bien por Paraguay, en verdad, muy buen partido. Yo repito, 30 minutos de la primera etapa como Paraguay protagonista. Exactamente, como bien decías, ese penal, ese primer gol nos ilusionó muchísimo, y como lo que siempre que nos ilusionamos, grande que nos ilusionamos, fuerte de repente, así como que de vuelta levantamos así el freno de mano y nos quedamos ahí rezagados. Lo importante es no perder, lo importante es que no perdimos y que tenemos ese puntito, y una vez más seguimos con la ilusión de seguir avanzando. Totalmente, la premisa en eliminatorias, Cassandra, la premisa es ganar de local y buscar alguno que otro punto de visitante. Bueno, este punto de visitante, y más aún contra la Argentina, es un punto que vale muchísimo. Paraguay hoy, a falta del partido del próximo martes ante Bolivia, está cuarto, está en zona de clasificación al mundial. Entonces... O sea, Paraguay tenemos que ganar el martes, y Paraguay cierra un año óptimo para las eliminatorias. Totalmente, pero vos entendés lo que es ganar de ganar el próximo martes, o sea, no hay ninguna otra opción, y ya que el próximo martes vamos a estar obviamente jugando de local, va a ser súper importante, la energía va a ser muy diferente el próximo martes, así que a esperar que llegue el 17 de noviembre. Es así el martes, a las 20 horas, en el Defensor del Chaco, Paraguay, ante Bolivia, un partido que la selección, repito, debe ganar la selección paraguaya para cerrar con 8 puntos y meterse entre los primeros 4, cerrando este año 2020 para la eliminatoria de Qatar 2021. Exactamente, y así como tuvimos la emoción de este partido entre Paraguay y Argentina, también nosotros acá en la casa, en Telefuturo, estuvimos con un día lleno de emociones, revolucionando esta fecha que marca nuestro aniversario. Lo que pasa es que hace 23 años llegamos a vos con una señal innovadora y diferente, 23 años después vos nos seguís eligiendo, convirtiéndonos en líderes con el compromiso y el desafío de siempre. Producimos sin cortes para darte la mejor televisión, informándote, emocionándote minuto a minuto con el mejor entretenimiento y acompañándote cumpliendo sueños. Hoy te felicitamos y damos gracias a vos por ser parte de esta revolución. Como antes, como ahora, como siempre, hoy Telefuturo festeja sus 23 años. Muy bien, y comenzamos a informar. Un violento asalto fue perpetrado en el barrio Loma Gran Fuentes, interceptaron una camioneta y se llevaron más de 1.500 millones de guaraníes. Las víctimas, los hermanos Alejandro y Víctor Barreto Barrios, habrían retirado la millonaria suma de la sede central del Banco Nacional de Fomento y se dirigían a Capiatá para realizar una gestión con una empleada en una camioneta Mazda. Cuando su vehículo fue interceptado por los malvivientes, que iban en un automóvil Mercedes-Benz en el kilómetro 21 de la Ruta 1. Las víctimas ya se habrían percatado de la presencia de los malvivientes, por lo que intentaron huir. Se dio una persecución que podemos ver en las imágenes del circuito cerrado. Uno de los malvivientes realizaron varios disparos contra la camioneta hasta que lograron detener su marcha. Ya abajo, efectuaron disparos contra las puertas del conductor y el acompañante. Una de las balas logró impactar contra la pierna del conductor. Posteriormente, los delincuentes se hicieron con el dinero para huir en el mismo vehículo Mercedes-Benz, que fue abandonado a unos kilómetros después en el barrio Virgen de Caacupé, en Capiatá. Por último, los delincuentes subieron a una Toyota Allian con la que finalmente huyeron del lugar y lanzaron clavos Miguelito para evitar la persecución policial. En el vehículo abandonado se hallaron balas de calibre 12 y se presume que también utilizaron pistolas 9 milímetros por los orificios producidos por los disparos a la camioneta. Y las víctimas son propietarios de la empresa Fiorella Comercial, encargada de proveer almuerzo escolar a la Gobernación de Alto Paraguay. Tras una persecución, la policía logró detener a tres presuntos delincuentes que ya tenían orden de captura y que aparentemente estaban planeando un asalto. En el vehículo de estos sospechosos encontraron armas de fuego, además de otras evidencias. Gracias a un trabajo de inteligencia, la policía primero pudo ubicar a los presuntos delincuentes cuando se movilizaban sobre la avenida Sacramento a bordo de un vehículo. En dicho lugar, los sospechosos se dieron cuenta que ya estaban siendo seguidos por los agentes y decidieron acelerar la marcha, dando inicio a una persecución. Finalmente, a llegar en inmediaciones del estadio del Club Rubioñú, dos patrulleras le cerraron el paso y lograron detener a los presuntos ladrones. Dentro del automóvil tenían dos pistolas, herramientas y algunas prendas de vestir, por lo que se presume que aparentemente estaban preparando un nuevo asalto. Y los detenidos son Derlis, Benítez, Yalan Ramírez y David Velázquez, todos con orden de captura por distintos asaltos cometidos. ¿Dónde iban a asaltar ustedes? A asaltar, yo. ¿Y para qué tenían las pistolas? El cañón de oro inocente. ¿No son delincuentes ustedes? No. ¿Y por qué escaparon de la policía, siéntate? ¿Por qué tenían las armas? ¿Qué cañón? ¿Qué cañón? ¿Qué cañón? ¿Qué cañón? ¿Qué cañón? ¿Ustedes ya tienen antecedentes, amigo? No. Y a pesar de que los detenidos negaron las acusaciones desde la Policía Nacional, sostienen que hay elementos suficientes contra ellos para acusarlos, como los autores de varios asaltos. Tenemos varias causas en contra de ellos, por robo agravado. Generalmente hacen nada los robos a surtidores. Y pudimos identificarlos y cuando se percató de la presencia policial, se dio una persistida fuga. Por suerte, en la persecución no hubo intercambio de disparos. Gracias a Dios no hubo intercambio de disparos. Actuó el personal con profesionalismo y es destacable la actuación del personal policial que actuó con profesionalismo. Agentes policiales allanaron 18 kilos de dinamita en gel en el maletero de un ómnibus de larga distancia que salió de Asunción, con destino a María Auxiliadora, departamento de Itapú. El material explosivo se encuentra en un bolso, dentro de un maletero de un colectivo de larga distancia. La misma cuenta con un poder de destrucción de 500 metros, según reportaron los explosivistas de la Policía Nacional. Se desconoce su destino y su propósito final. No se descarta que hubiese sido utilizado para una fuga masiva de la penitenciaría de la zona. Nosotros lo que hicimos es quitar de circulación esto. Podríamos nosotros arriesgar una operación y tratar de ver, pero el análisis de riesgo que hicieron nuestros analistas era demasiado difícil. Primero porque no sabíamos en qué maleta estaba viniendo, en qué bolsón, en qué situación. Todas fueron identificadas, todas fueron censadas. Tenemos la ubicación y los nombres de prácticamente todos en caso de que sea necesario una eventual declaración ante el Ministerio Público. Se analizó primeramente los horarios de salida de los buses que venían a Itapú, si eran directos, si eran removidos. Y como les dije, nosotros sabíamos que el destino final de este bus era María Auxiliadora y por una circunstancia de descartes decidimos hacer el abordaje de ese bus. Cinco personas fueron detenidas por supuestamente formar parte de un esquema de robo de combustible. Varios emblemas de nuestro país realizaron la denuncia y según la policía, este grupo salzó con al menos 45 mil litros del hidrocarburo, de las barcazas que los transportaban antes de llegar a los respectivos puertos. Un mega esquema de robo de combustible fue desbaratado por agentes de investigaciones de la ciudad de Asunción. Dos emblemas locales denunciaron el hurto de hidrocarburo, por lo que se inició la investigación que terminó con la detención de cinco personas. Entre los detenidos se encuentran guardias de seguridad de puertos encargados de precintado de contenedores y otros trabajadores de las barcazas en las que se realizaba el hurto. Según los investigadores, el robo de combustible se realizaba en las barcazas en aguas del río Paraguay. Antes de llegar al puerto de San Antonio, luego del hurto los contenedores eran nuevamente precintados para evitar levantar sospechas, pero finalmente se detectó un faltante de 45 mil litros de combustible, que afecta a los emblemas que realizaron la denuncia. Y la policía no descarta más detenciones ya que se habla de una red integrada por al menos 12 personas. Efectivamente tenemos cinco personas detenidas referente a casos de hurto de combustible. Estamos investigando un caso de 45 mil litros de combustible hurtado de la zona de San Antonio, de una barcaza. Hay complicaciones de varias personas. Cinco detenidos ahora, pero va a haber más detenidos. Estamos hablando de combustible en gran cantidad, 45 mil litros, que luego era revendido. Comisario, ¿qué es lo que se presume? Y se presume que se revendió el combustible. Tenemos más personas que tienen hora de captura, que vamos a preservar la detención. El hijo de un guardia cárcel fue atacado.